Caporales Intihuasi Aquí están ellos, aquí con toda la fuerza y calidad que los caracteriza Caporales Intihuasi Caporales Intihuasi Para ti, para ti, para ti Quiero verte bailar Caporales Int straight Caporales Intihuasi Caporales Intihuasi No llores amor, si ves él, huellas de otra boca Saliste con ella, ayer me delito y a mí me toca Todo lo aprendí de ti, y eso debería saberlo No me cuentas si te pierdo, si te atraso en tu equipo, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, me naces Me la cobró La porálamos, en Iguasi, lo mejor El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Salla boliviana, salla, salla de los yugas Es pecta coral y negra Se baila y se goza negra Se baila y se goza negra ¡Negra zampa! ¡Ven, ven, empanemos! Al ritmo de esta salla negra, toda mi vida, toda te la entregué Al ritmo de este laboral, toda mi vida, toda te la entregué ¡Vamos! 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 Al ritmo de esta salla negra, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi viajade ¡Ah! ¡Dicía que no duró! ¡Una francia se amargitó! ¡Esos por y por culpa del hombre que me amó! ¡Los verdaderos legendarios! 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 y escuchen bien porque es la última vez que les enseño y es la última vez que les enseño y 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